Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ser tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O hablar una luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para ganar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si un poco fuera mío te lo doli Si un poco fuera mío te lo doli Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ser tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar una luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada